Bueno, pues tenemos un fórum. Ahorita se conecta Miriam. Repito, está aquí en sindicatura. Norma ahorita no me han avisado y tampoco de Toño, pero podemos ir iniciando y así se conectan, damos el aviso. Pues muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión número 59 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy, 24 de febrero, siendo las 12 con 32 minutos, damos por iniciada esta sesión. Le pediría al regidor Rigoberto, si nos ayuda, por favor. Claro, con gusto y buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de coro. Luis Arturo Casillas Peña. Rigoberto González Gutiérrez, presente. Miriam Guadalupe González González. Ahorita se integra, está en sindicatura. Ok, Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Víctor Samuel de la Torre Hernández. José Antonio Becerra González. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Franco Lucio. Presente. Presidente, le informo que actualmente tenemos seis de nueve integrantes, por lo que tenemos... Muchas gracias, le pediría si nos ayuda con el orden del día. El orden del día propuesto para esta comisión es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de coro. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, oficio suscrito por el ciudadano Salvador Mora López, síndico municipal, donde solicita, se autorice la celebración de una escritura de convenio modificatorio entre los representantes del municipio de Tepatlan de Morelos y el señor Rodolfo Acosta González, por conducto de su apoderado especial e irrevocable, el señor Alejandro Ramírez Romo, lo anterior en alcance de acuerdo al ayuntamiento número 837-2018-2021, de fecha 7 de enero de 2021. Punto número cuarto, oficio suscrito por el ciudadano Pedro Salvador de la Torre Gutiérrez, representante legal del ciudadano J. Santos Mendoza González, donde solicita, se le reconozca la afectación que el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, realizó a su predio ubicado en la calle Prolongación Bartolo Hernández, sin número, con una superficie de 4,390 m2, según escritura, siendo real, de 4,360.45 m2, y que debido a la construcción del circuito interior Juan Pablo II, se vio afectado en una superficie de 1,183.05 m2. Punto número quinto, oficio suscrito por el ciudadano Pedro Salvador de la Torre Gutiérrez, representante legal del ciudadano J. Santos Mendoza González, donde solicita, se le reconozca la afectación que el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, realizó a su predio ubicado en la calle Prolongación Bartolo Hernández, sin número, con una superficie de 2,933.55 m2, según escritura, siendo real, de 2,759.83 m2, y que debido a la construcción del circuito interior Juan Pablo II, se vio afectado en una superficie de 1,267.79 m2. Punto número sexto, petición del ciudadano José Cruz Galindo, albacea del juicio sucesorio a bienes de la ciudadana Felipa Galindo Barajas, supongo, dice Barabas, donde solicita que sea, le restituyan los metros que se vieron afectados en la propiedad que fuera en vida de su señora madre, Felipa Galindo Barajas, por las obras realizadas por el desvío del cauce del arroyo, que lindaba y corría por un costado de la propiedad ubicada sobre la calle Colón, número 310, en la cabecera municipal de Tepatlán de Morros, Jalisco, con una superficie total de 3,126 m2, según escritura, siendo afectada en una superficie de 740.41 m2. Dicha afectación se permutaría por un predio propiedad municipal ubicado por la calle Hacienda Arroyo del Medio, entre las calles Hacienda de Guadalupe y Hacienda Mirandilla, con una superficie real de 208.945 m2, según levantamiento topográfico realizado por el ingeniero Héctor José Navarro de la Torre. Punto número séptimo, oficio suscrito por el ingeniero Efraín Cruz González, representante del ciudadano José Luis Cruz Franco, donde hace la propuesta de permuta consistente en compensar la superficie de afectación de una superficie de 8,512.75 m2 por el trazo del anillo interior Su Santidad Juan Pablo II en el tramo correspondiente entre la calle 5 de Febrero y el fraccionamiento Interlomas al oriente de esta ciudad por la superficie de calle Sin Número y el área de cesión para destinos colindante al lado norte de los predios afectados. Punto número octavo, solicitud del ciudadano Miguel González Navarro, donde pide que se le autorice la cesión de derechos que tiene reconocido ante el Pleno del Municipio según acuerdo de Ayuntamiento 523-2015-2018 de fecha 18 de enero de 2017 a favor del ciudadano José de Jesús Martín del Campo Padilla. Punto número noveno, puntos varios y décimo clausura. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de manifestarlo. Gracias. Les comento que nos acompaña el licenciado Enrique Martín Barba, director jurídico, ya que en algunos temas él nos dará la explicación correspondiente y en algunos de ellos también cuestiones jurídicas que debemos de conocer. Entonces, iniciaría con el punto número 3 para no volverlos a leer. Damos la explicación y luego ya lo ponemos a consideración. En el punto número 3, aquí el licenciado Enrique nos va a explicar, si recuerda, nosotros autorizamos el pagar una afectación por el Boulevard Anacleto González Flores a un ciudadano. Se le dio un terreno ya ubicado en Los Conejos, pero ahora, en cuestiones jurídicas, ellos necesitan culminar este trámite con la solicitud que nos están haciendo. le cedemos el uso de la voz al licenciado Enrique para que él nos exponga esta situación. Buenas tardes. Con su permiso. Buenas tardes. En relación al punto que comenta el regidor, Luis Arturo, del pago que se le hizo de una afectación a Rodolfo Acosta González por conducto de su apoderado Alejandro Ramírez Romo, les comento que por cuestiones jurídicas, el pago de la afectación del terreno afectado en el Boulevard Anacleto González Flores frente a la gasolinera, se le dio dos terrenos en pago a este señor por el pago de la afectación. Resulta que al momento de hacer la escrituración, en el particular del predio marcado en el inciso B de la escritura de Permuta, un predio urbano ubicado en la calle Doctor Ignacio Fregoso, esquina con el Doctor Rubén Martín del Campo, con una superficie de 107.20 metros cuadrados, cuando se llega al registro dicha escritura, situación que por alguna irregularidad del registro público de la propiedad nos confundió a todos, tiene un gravamen, está grabado dicho terreno y entonces el ciudadano Alejandro Ramírez nos pidió la cancelación del gravamen para poder tener subsanado su pago total en la permuta, situación que no es fácil porque la empresa desarrolladora está en proceso de quiebra y de reestructuración y demás. Entonces, una situación jurídica compleja para nosotros como propietarios del dicho terreno en obtener la cancelación del gravamen, razón por la que don Alejandro Ramírez solicita se le vuelva a reconsiderar, se deje sin efecto en el punto de acuerdo anterior donde se le dio este pago y en su lugar se le deje una esquinita donde, de 57 metros y un terreno que está en los márgenes de la calle Toledo a cambio de este pago, a cambio de este terreno que tiene gravamen, uno los conejos y otro la esquinita que sobró ahí en frente de la gasolinera de Boulevard Anacleto González Flores. Esa es la razón por la que el síndico y viendo las circunstancias muy particulares de este tema solicitó la modificación y se le reasignara un nuevo lote en pago de su afectación. No sé si me expliqué o si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto. Yo, Luis Arturo. Luis Arturo. Ok, si recuerda entonces es para ya darle la formalidad. No, no, no. Quería el uso de la voz, Luis Arturo. Ah, ok. Lo escuchamos, lo escuchamos con chiquita. Gracias, Luis Arturo. A ver, este señor pide esa esquinita, esa esquinita la está donando el ayuntamiento. A él se le paga en afectación la esquinita donde está ya abandonada una casetita en un terreno que está en los conejos. No, él hablaba de una esquinita que está enfrente de la gasolinera. Esa es su afectación. Eso es lo que le afectamos. Eso fue lo que se le afectó por el anacleto, González Flores. Se le afectó. Él tiene su propiedad por el anacleto. Nosotros le afectamos. Se le afectaron los metros. Él queda en su propiedad queda una propiedad que es de él. La afectación se la estamos pagando de acuerdo a los avalúos que se presentaron en la comisión anterior con el terreno de la Toledo que son cuarenta y tantos metros y cincuenta y siete metros en los conejos. Un pedacito ahí de los conejos que él aceptó porque el origen fue si recuerdan le habían dado un terreno en el fobiste pero el terreno estaba grabado. Ahora lo que nos piden es en cuestión de los registros y demás que autoricemos celebrar la escritura pública y el convenio y el convenio modificatorio para que ya quede cerrado el proceso como tal. A este señor le habíamos dado repito en la administración anterior ese terreno ubicado en el fobiste y otro más pero cuando él quiso escriturar pues había un gravamen y la empresa ya ven que ahí es irregular en cuestiones de escrituras. Vuelve a hacer la solicitud y acepta estos dos pedazos de tierra que son útiles en el sentido de que todo metro de tierra es útil pero nosotros como ayuntamiento pues esas pequeñas porciones fueron las que se les propuso que él aceptó. Ahora nos está solicitando sindicatura que aprobemos celebrar la escritura pública y el convenio modificatorio de los numerales que ahí se mencionan para cerrar ese proceso y él pueda tomar la posesión legal y hacer los trámites que correspondan. Él procede si quiere vender o si quiere fincar hacer su licencia por ejemplo yo así lo digo y me estoy vamos diciendo de más a lo mejor él quiere hacer un localito en esos 40 metros que le permite porque el uso de suelo se los va a dar o hacer un departamento en los 57 metros de acá del terreno de los conejos pero ahorita él está imposibilitado porque no se ha terminado el proceso de escrituración hacia él. Esa es la solicitud que está haciendo sindicatura. El licenciado hace el contexto porque no hemos podido cerrar porque es un trámite y es otro pero de raíz todo esto sucede desde que es un gravamen en el terreno que al inicio se le ofrece. Si recuerdan y lo digo con la ciudad tenemos un trámite ahorita que nos pidieron una permuta de pegueros ya tenemos avalú lo veremos más adelante pero primero se acuerdan que quedamos que para evitar este tipo de cosas primero hacer los levantamientos sacar los avalú ver que existen escrituras y después están en posibilidad de ofrecer algo para evitar este tipo de circunstancias. Ok mi duda era ese terreno de esa esquinita es de él es de Alejandro Ramírez es que pensé que eso lo iban a dar a otra persona y yo sé quiénes son los dueños entonces dije cómo se lo van a dar si eso no es del ayuntamiento eso es de los Ramírez efectivamente ok nada más es formalizar esa fue mi duda entendí que eso era lo que le querían dar dije no pues eso es de los Ramírez no es que aquí tenemos que anexar un convenio modificatorio y elevarlo a calidad de escritura para que él tenga la posesión legal que ya la tiene con nuestros dictámenes pero que él ya pueda hacer sus trámites que correspondan de licencias municipales para ejercicio de comercio o para cuestiones habitacionales ok gracias Luis Arturo no a la orden si alguien más tiene alguna pregunta y con esto creo que ya quedan subsanados todos los trámites ya nada más en cuanto el registro entregue para que ya quede pues si están a favor de este punto a favor de manifestar Víctor estaba preguntando algo Víctor te preguntaba sí gracias buenas buenas tardes este creo ya comentaste ¿no? que se habían hecho los avalúos para formalizar obviamente el convenio y la otra es este en cuestión del gravamen se le va a dar seguimiento ya para que quede libre ese terreno o cuál fue la indicación o cómo está el asunto ahí lo que pasa que ahí el terreno si ubican ustedes el fobiste saben que ahí hay una hay una situación en relación a regularizar los predios se le está dando seguimiento a todo en todo todo lo que es el paquete porque es una situación desde la constructora la que urbanizó esa zona porque ahí tenemos cuestiones de pensiones del estado tenemos cuestiones que tienen que ver con propiedad y todo está grabado porque no se ha entregado el fraccionamiento sabemos de la situación que existe en el fobiste concretamente es la zona del fobiste ahí pasando el pedregal bien sí gracias Luis Arturo para servirles y ahora sí lo pongo a votación si están de acuerdo en que se eleve el convenio modificatorio a calidad de escritura para continuar y ya cerrar el proceso que se nos ha mencionado manifestarlo por favor a favor Luis Arturo gracias les menciono que mientras la explicación se daba se incorporó el regidor Antonio y se incorporó la regidora Norma bienvenidos y Miriam también Miriam también perdón ok el siguiente punto es el punto cuatro aquí voy a explicar ambos puntos el cuatro y el cinco son peticiones por separado porque forman parte de escrituras independientes en cuanto a su numeral dentro del proceso del circuito interior que ustedes bien conocen la situación de la obra hay personas que sí tienen la firme intención de regularizar su situación hay quien está solicitando indemnizaciones hay quien está solicitando el señor Santos Mendoza González a través de su apoderado su apoderado el señor Salvador de la Torre Gutiérrez solicita que le reconozcamos la afectación ahí vienen los predios él tiene primero un predio de cuatro mil de cuatro mil trescientos noventa metros el cual fue afectado en mil ciento ochenta y tres punto cero cinco metros y un segundo predio de dos mil novecientos treinta y tres punto cincuenta y cinco que fue afectado por mil doscientos sesenta y siete punto setenta y nueve metros comentarles que se solicitaron los dictámenes respectivos a la jefatura de ordenamiento para acotejar que efectivamente esa afectación existía y él está en la posibilidad de solicitar aquí van a ver anexados en su orden del día de acuerdo a los dictámenes de jefatura de ordenamiento él pide que le tomemos los metros a futuras donaciones ya que él cuenta con terrenos para poder urbanizar entonces él está voy a mostrar los dictámenes perdón es que son muchos papeles aquí están los dictámenes en cada uno igual va a estar en su en su expediente cada uno visto bueno de la jefatura de ordenamiento donde las cantidades expresadas y las cantidades solicitadas concuerdan con lo que en el documento se menciona entonces la solicitud en concreto es que le reconozcamos su afectación y los tomemos como futuras donaciones para los predios que él considere obviamente cuando él haga uso de los metros pues aplica el código urbano dependiendo de de dónde se vayan a utilizar repito están los dictámenes el señor este trámite tiene cerca de de cuatro años no se ha detenido por nosotros lo que pasa que había algunas inconsistencias en los levantamientos y demás ya se hicieron los levantamientos como tal están los dictámenes había ahí variaban metros y pues la idea es que quede de acuerdo a los dictámenes ya emitidos conforme a lo que establecido entonces no sé si tengan alguna pregunta para ubicarlo está si ustedes van por la Colosio hacia el poniente es a mano derecha antes de un colegio que se encuentra ahí más o menos está a la mitad ahí por donde está Bartolo Hernández es una de las calles que le cruza regidor Rigoberto a sus órdenes y luego Conchito muchas gracias Luis Arturo y bueno esto sería un problema menos para el circuito interior Luis Arturo sí y obviamente como estás comentando a cambio de terrenos no es un tema de dinero ¿verdad? no y tampoco a cambio de terreno chacho fíjate que que si esta persona que lo manifestó agarrarlo a favor a favor sí porque esta persona manifestaba que si tuviéramos un terreno que le quisiéramos dar a un valor razonable él está él está en la apertura pero ahorita son como él tiene terrenos para urbanizar él puede hacer válidos esta afectación porque se hace a través de un acuerdo de ayuntamiento porque obviamente lo que él va a fraccionar ya no queda ahí mucho y él le van a quedar metros que los va a poder hacer uso en otro punto de la ciudad al tener el acuerdo pues él va ese excedente lo va a poder reconocer en otro lugar para que no haga otro trámite decir mira ya tengo mis metros aquí voy a hacer de los metros que me restan aquí que son dos mil y tantos casi tres mil pues va a ser uso de una donación ahí tiene que dar cuatrocientos ochenta metros pues toma cuatrocientos ochenta metros es el dieciséis por ciento y el resto que le queda los hará en otras urbanizaciones o puede ceder los derechos en algún momento pero no estamos pagando dinero son de las pocas personas que ya en firme han dicho me interesa para futuras donaciones yo ya veo que hago posteriormente sabemos de otras situaciones que si no es dinero no lo quieren hacer entonces ese tramo es repito de la Colosio hacia el poniente giran a mano derecha sobre el circuito y ahí está ubicado por Bartolo Hernández coliendo un poco hacia Mariano Jiménez ahí están los previos son dos escrituras por eso se hacen dos peticiones si hubo la buena voluntad perdón hubo la buena voluntad de ambas partes de ganar ganar ¿sí? Conchita nada más para aclararte Luis Arturo si nos mandaron pero nos mandaron el orden del día no tenemos los documentos como tal para poderlos ver por eso es por la que hacemos a veces preguntas no tenemos los documentos claro nada más tenemos el orden del día y de ahí es donde salen a veces un poco más de dudas y créanme perdón créanme que si todas las preguntas con gusto de hecho ahorita en el caso siguiente de Frank Cruz tengo 27 planos y aquí están todos porque es parte de todo el proceso y con gusto entre más caro nos quede yo creo que avanzamos porque como comisión y como ayuntamiento a ustedes les consta en obras públicas estamos revisando para que no les salte un problema más en este caso esta persona el que vimos anterior de Alejandro Ramírez o sea tratar de irlo cerrando para que queden lo mejor posible de Conchita ok nada más en este caso es al lado del vivero es por donde entras que está un vivero está en frente del vivero en frente ah del lado del renacimiento del lado de la escuela si tú vas por la Colosio giras a tu derecha hacia López Mateos y ahí está entre Bartolo Hernández y Mariano Jiménez antes del colegio ahí está su propiedad ok estos metros se le van a tomar en cuenta a qué precio al precio de qué aplica aplica el código urbano por ejemplo él cuando tenga acuérdense que para que ellos apliquen la donación vamos a suponer la voy a hacer en Hacienda Popotes se sacan avalúos y habrá algunos de acuerdo a los avalúos que ahí tienen por eso es muy importante los valores en cuanto a si lo tengo registrado en mi terreno con un valor referido pues me lo van a tomar con ese valor pero acá son los valores y se sacan valores de acuerdo también a avalúos comerciales recuerden que hemos autorizado afectaciones con los avalúos y ya con los avalúos se toman los metros por eso menciono de acuerdo a lo que el código urbano establezca en su momento y de acuerdo al polígono ¿por qué? porque también lo van a hacer en manchas urbanas no se lo van a llevar a hacerlo en un área campestre entonces ahí por los valores van a imperar los avalúos es como se va a tomar nosotros no damos un valor porque no estamos pagando y no estamos dando un terreno si fuéramos a ofertar un terreno le diríamos por tus metros te ofrecemos este terreno con este valor y ahí sí tipificábamos un valor en este caso no él repito él está con toda la disposición de que si le ofrecemos un terreno ahorita no tenemos así un terreno en cuestión de esos metros pues porque sabemos los valores pero si hubiese a lo mejor él puede decir oye ya me lo aceptaron si me quieren dar un terreno o algo pero ahorita no hay una propuesta como tal el señor no ha manifestado y nosotros no le hemos hecho alguna propuesta de terreno ¿verdad? ok perfecto gracias no de nada ¿alguien más tiene alguna pregunta? bueno vamos a votarlos por separado para yo hacer el registro de cada uno en el punto 4 la solicitud donde reconocemos como área afectada y para futuras donaciones el terreno del señor José Santos Mendoza que fue afectado en la superficie de 1183.05 metros si están de acuerdo conforme a lo expuesto manifestarlo me dice miren está aquí en un costado que a favor y Gustavo está también aquí afuera en sala de regidores que a favor y el punto 5 igual el ciudadano José Santos Mendoza solicita que se le reconozca la afectación para futuras urbanizaciones del predio ubicado por prologación Bartolo Hernández que fue afectado en 1267.79 metros cuadrados favor de manifestarlo miren me menciona que a favor únicamente el regidor Toño es el que en estos dos puntos no ah ya se conectó nuevamente muy bien pasaría al punto número 6 es una solicitud por parte de José Cruz Galindo al base del juicio sucesorio a bienes de Felipa Galindo Barajas donde solicita se le restituyan los metros que se fueron afectados en su propiedad por el desvío del cauce del río les voy a explicar este es un tema que tiene cerca de 6 años y quiero decir el contexto desde un momento empezó hace 6 años el trámite como tal solicitando las afectaciones tenemos los dictámenes desde que estaba también el director de obra pública Martín del Campo este David David Martín del Campo yo me informé también con el ingeniero con el ingeniero topógrafo Pedro Torres él fue el que supervisó el desvío del río en esa parte él fue afectado ellos fueron afectados con una superficie de 740.41 metros cuadrados repito ¿por qué se han afectado hasta este momento? la señora Felipa falleció había que esperar el juicio sucesorio ahorita ya quien está solicitando lo que es José Cruz Galindo tiene las facultades para hacer la solicitud o sea son trámites ustedes saben que los juzgados y no desteño por la pandemia o sea hay situaciones que se van alargando ya está en posibilidades ellos piden que se les cubra el daño se les hizo una propuesta que la fueron a ver y les dijo está bien o sea nosotros lo que queremos es algo es ofrecerles un terreno que se encuentra en Hacienda Guadalajara te congelaste Luis Arturo a ver si no se escucha a veces la imagen se congela pero ellos si no se escuchan o Miriam ¿no le avisas a Luis Arturo que está congelado? ya ya le dije que no se ve y que no se escucha perdón ¿hasta dónde se quedaría? ahí está fue el último que dije como con los niños que los juzgados están ocupados y que le retrasó el juzgado esto ok gracias entonces ellos ya están en posibilidades a través de José Cruz Galindo como albacea tienen los documentos ellos fueron afectados 740.41 metros repito están los dictámenes está el plano de afectación el ingeniero Pedro Torres él menciona que él supervisó el cambio del cauce para que se hiciera ese espacio y ellos piden que les demos una propiedad se les propuso es una propiedad ubicada en Hacienda Guadalupe y Hacienda Mirandilla en Hacienda Popotes al norco que es de 208 metros aquí sí lo que preguntaba Conchita pues se llegó a un acuerdo es casi 4 a 1 pero ese ese terreno ya está urbanizado es un terreno que ellos le pueden sacar provecho con una lotificación pero también para reconocer la afectación y lo quiero mencionar porque hay otras tres solicitudes que fueron dictaminadas como no procedentes porque el cauce se desvió de manera natural recuérdense cuando hay un desvío de forma natural el ayuntamiento no tiene responsabilidad si les menciono porque una vez que se autorice uno los otros van a preguntar por qué no con toda tranquilidad cuando llegan y se emiten los dictámenes pues de entrada el dictamen le dicen no es procedente porque es el cauce natural del río no fue por una administración en este caso si existen repito los dictámenes les estamos dando seguimiento están las escrituras está la propuesta y aquí la solicitud en concreto es si autorizamos reconocer la afectación y pagar la afectación con este predio se cuenta con escrituras ese predio está libre de gravamen es un predio en el visor urbano y en los documentos es de 208 metros de acuerdo a lo que se levanta porque a un costado está un colector de agua o sea el colector de agua está a un costado y ese pues no se urbaniza no forma parte de una no le van a echar barda a un costado entonces la solicitud en concreto si lo viene a bien como comisión en este trámite de que se pague esa afectación del río porque le cambiamos o se le cambió el cauce en el año 2000 híjole creo que fue como en el 2011 cuando se le cambió el cauce del río para que ellos ya puedan hacer uso del terreno como propuesta ubicado en Hacienda Mirandilla y Hacienda Guadalupe en el fraccionamiento Hacienda Popotes esa es la propuesta no sé si alguien tenga alguna pregunta Víctor si nada más preguntar bueno obviamente creo que están en los documentos los derechos de los arroyos por la cuestión de aguas nacionales si está bien determinado tal cual supongo no te escucha Luis Arturo ahí sí revisando esto todos los días se aprenda algo aquí me mostraron los planos que están levantados de cuando se desbordó el río tienen unos planos ahí donde viene el cauce quien nos guste ver están ahí los levantaron personas de aquí del ayuntamiento uno y otro lo hizo una empresa hicieron todo para lo del atlas de riesgo y demás pero del 2003 lo que menciona Víctor el trazo sabemos la medida que debe haber del centro del arroyo hacia un costado hacia otro aquí fue una afectación porque el cauce iba por un lado mandaron para quitarle el agua que se hacía una laguna una gasolinera y demás aquí por la amacleto González Flores esa zona fueron y movieron la tierra y les mandaron el cauce del arroyo hacia su propiedad y les afectó en esa cantidad de metros entonces pero sí de hecho está repito ese levantamiento del 2003 y está en electrónico y se ve llega hasta la carretera Yagualica si se desborda el río de acuerdo a la cantidad de lluvia cuánto es lo que afectaría y ahí está plasmado lo que afectó en el 2003 lo digo pues ahorita por la pregunta que hace Víctor Otra pregunta más la obra ahí que se realizó ¿por qué fue? ¿fue particular o la hizo obviamente? No, no les comentaba se hacía una laguna donde está una gasolinera y está una compañía que distribuye refresco y demás ahí por el anacleto González Flores se hacía una laguna enorme con el cauce que estaba cuando empiezan a urbanizar en esa zona se va y se mueven las tierras se manda una retro por parte mentiría yo si fue a Obras Públicas si fue a Estepa si fue una solicitud de servicios generales pero fueron y movieron tierras de tal manera que el cauce iba por un lado y le dieron vuelta y se los mandaron hacia ellos el cauce a ello les afectó entonces quedó autorizado obviamente el fraccionamiento y como tal es el compromiso del municipio pues más que fraccionamiento porque eso tiene muchos años y a raíz de que se ha urbanizado hacia la zona del Tajín del Juan Pablo II y demás acuérdense que el agua está escurriendo cada vez más a ese arroyo que le dicen el Tajín o el Taray perdón el Taray y hay más agua y esa zona sabemos que esa agua se desborda el río es una estación como el Cuatro Caminos sabemos que el Cuatro Caminos está por debajo del nivel del arroyo entonces por eso más que un fraccionamiento fue por eso la cantidad de agua que está bajando ya del arroyo Conchita no bueno pues como dicen todos los días se aprende algo nuevo y esto nos enriquece a todos yo creo que la pregunta de Víctor es una pregunta muy importante porque es cierto se favoreció el fraccionamiento aunque es hace tiempos atrás y los que terminan pagando es el ayuntamiento entonces creo que sí sí hay cosas que bueno tenemos que al fin del cabo nosotros terminar remediando cosas que estamos para favorecer y remediar problemas pero yo no me había puesto a pensar que sí es cierto el que se favoreció fue el constructor con este con este proyecto y con la invasión o del terreno de esta persona pero digo tenemos que sacar los problemas adelante como dices fue hace muchos años donde a lo mejor esto sucedió y terminó siendo el responsable del ayuntamiento muchas gracias regidora sí ciertamente hay detalles que sí ahí sí quedó establecido del porqué pues y ojalá sí quedaran todos los expedientes y que en su momento se hubieran cerrado los procesos ¿verdad? pero ahorita pues sí y ellos aceptaron pues ¿sabes qué? sí acepto lo que me están proponiendo entonces por eso se hace la propuesta aquí entonces si están a favor de que autoricemos reconocer esa afectación que repito están los planos está todo el director de obras públicas que estuvo en la administración pasada el arquitecto David él de hecho él mandó levantar los planos y demás el ingeniero Pedro Torres fue quien supervisó los movimientos de tierra entonces si están de acuerdo manifestarlo para sentarlo en el acto muchas gracias el siguiente punto que es el punto 7 si recuerdan si recuerdan hemos visto dos veces un tema que nos ha acompañado el ingeniero Efraín Cruz en relación a una afectación del circuito interior en la parte hacia las lamas del caramen lo hemos visto en una primera nosotros autorizamos que se iniciara el proceso que viéramos y que existieran dictámenes que existiera todo lo correspondiente en una segunda el arquitecto Dorado Alfredo nos emite el dictamen donde dice textualmente se los voy a leer dice una vez revisado el planteamiento hecho por el ingeniero Efraín Cruz de la propuesta de permuta que consiste en compensar la superficie de 8.512 metros del anillo interior su santidad Juan Pablo II en el tramo que comprende de la 5 de febrero y el fraccionamiento Interloma del oriente de nuestra ciudad por una superficie que se encuentra ahí ubicada donde está una calle y un área de sesión menciona cabe la posibilidad de realizar la permuta propuesta siendo respaldada por los avalúos de los predios correspondientes y la información presentada cuando tuvimos este segundo que se presentó aquí a la comisión después le solicitamos al ingeniero que presentara sus planos ahorita el ingeniero Efraín nos va a acompañar les menciono de manera general ahí en el trazo había una calle igual ahorita lo vamos a ver en planos había una calle que hacía como un circuito y no llegaba a ningún lado porque está el circuito interior pero la calle estaba más abajo yo pienso que por usos y costumbres la conectaron para salir a la 5 de febrero pero topaba en unas bodegas o sea llegaba a la parte de atrás de unas bodegas lo que se le pidió respetando las medidas que conectara la calle al circuito que nosotros tuviéramos un acceso desde Interlomas se ubican Interlomas ingresan por el molino entonces ustedes pueden ingresar por el molino y sería una vía de acceso rápido al circuito interior si ya no habría esas curvas el ingeniero Efraín se dio la tarea hizo el levantamiento respetando la vialidad la vialidad es de nosotros por eso menciona ahí que la permuta sería pues en parte de vialidad y parte en área de donación ahorita menciono las cantidades ya está el plano el plano lo revisó el arquitecto Eduardo Alfredo lo revisó el ingeniero Francisco lo revisó Lalo de Catastro ahí nos dimos cuenta y quiero mencionarlo el área de donación de nosotros son casi 19 mil metros son 18 mil infracción mil doscientos metros no son de nosotros es una donación estatal sí porque alguien dice todo esto es del municipio no y está perfectamente definido que es del estado y que es de nosotros lo menciono pero sí el ingeniero Efraín lo que va a hacer es si nosotros vemos a bien el permutarle la afectación del circuito ya tenemos los dictámenes de Alfredo ya tenemos toda esa información si lo vemos a bien él va a relotificar y obviamente él va a ser la infraestructura de la calle que es de nosotros en su momento se donó pero él va a ser la infraestructura de esas calles pero la va a conectar en su nuevo plano la va a conectar al circuito interior para que ya quede un acceso desde Interlomas es una vialidad que mide 14 mil metros desde Interlomas hasta el circuito entonces si ven a bien para ceder el uso de la voz al ingeniero Efraín Cruz yo aquí les mostraré algunos planos para si tienen alguna pregunta él no la puede aclarar entonces les pido levanten su mano para cederle la voz al ingeniero Efraín Cruz muchas gracias les voy a decir que pase para que nos informe por favor pase el ingeniero bueno les comento este era el plano original esta calle esta calle estaba trazada así y daba vuelta aquí va el circuito entonces esta calle no tiene ninguna razón de ser porque aquí topan unas bodegas lo que se le pidió al ingeniero y aquí está a un costado ya para que nos ahorita el ingeniero las preguntas que tengan nosotros le solicitamos como ayuntamiento y él dijo sabes que yo estoy para que se arregle a ver si me voy a es así esta calle viene de Interlomas de Interlomas este era el trazo original si ven dan vuelta que no llegaba a ningún lado aquí están las bodegas le hemos pedido que lo haga aquí más o menos casi en un ángulo de 90 aquí se fijan lo conecta al circuito y queda la lateral él está pidiendo pues que la afectación se reconozca porque le cruza todo el circuito interior en 8000 y fracción de metros ahorita los vuelvo a mencionar pero él está pidiendo pues esta vialidad que él va a urbanizar porque él de ahí le va a dar salida y también va a urbanizar esta esta vialidad para tener pero ya el trazo cambiaría no hay ningún problema la calle no existe existe porque es propiedad del ayuntamiento pero nunca se ha usado porque no se ha urbanizado este pedazo entonces nosotros le pedimos como ayuntamiento que la conectara al circuito sería un ingreso desde Interlomas si ustedes ingresan por el molino entran a Interlomas y podrían conectarse una vez que se desarrolle todo este espacio se van a conectar al circuito interior ¿sí? y ahorita abro el espacio para preguntas aquí está el ingeniero Efraín acompañándonos si tiene alguien alguna pregunta muy bueno gracias a todos hola ¿no? buen día buenos días Efraín buenas tardes Efraín Víctor yo yo creo que iba Chacho ¿no? no adelante Víctor ah ok si nomás estaba ubicando acá el plano están unas bodegas es la calle 5 de febrero hacia el molino ¿no? lo que comenta Luis Arturo no hacia el molino no Interlomas el molino si no cuando mal ubicado está entre medio está entre medio así como lo menciona el regidor Toño está en medio si te vas por la colonia del Carmen vas hacia la gasolinera por ahí ingresas y luego un poquito vas hacia hacia yo fui con el ingeniero Efraín a ver el tema ese yo fui con el ingeniero Efraín ya hace algunos años y pues si está bien definido como él lo trae nomás es mi comentario para que sepan yo ya fui a verlo ahí pegaban unas bodegas de donde este Ezequiel de Ezequiel Gutiérrez y él lo quiere por un lado para que no pegue está bien definido como él lo quiere yo fui alrededor no ya tiene mucho tiempo él con esto si Efraín no me deja mentir fuimos hace unos tres o cuatro años a ver si ando bien si yo vi que creo que es la se puede decir como la prolongación 20 de septiembre ¿no? pegaría ahí ingeniero en la parte que están sale al Molino y sale a Interlomas por los dos lados si pegaría hasta la 5 de Febrero ¿no? no no llega a la carrera bueno la 5 de Febrero comienza desde acá desde el centro 5 de Febrero pega si se me hace que en un pedazo si llega llega hasta acá hasta la Universo donde comenta que está la gasolinera que es el ingreso a las colonias acá de la parte poniente entonces quedaría conectaría en esa porque para seguir el trazo vamos ya no daría ya están las calles ahí ¿no? por ahí se no ahí está todavía es de él es todo el pedazo es de me refiero a la la conexión que sigue hacia el hacia el sur para darle seguimiento por decir al a la a la vialidad esa o la apertura en su caso que conectaría pues yo creo que ahorita que nos explica el ingeniero ya nos quitamos las dudas correcto sí de hecho como bien lo menciona el regidor Toño ahorita es un hoste urbanizado y hablamos del tema anterior lo que mencionaba el regidor Chacho ahorita que pidió la palabra la voluntad del ingeniero es ahorita antes de empezar a urbanizar pues va a haber una afectación que ya está trazada nosotros reconocerla en este caso es reconocer y permutar la afectación pues ahí mismo queda tenemos un área de donación casi 19 mil metros se estarían tomando 6 mil 3 metros de acuerdo a las cantidades que se levantaron en la donación y los otros 2 mil pues quedan sobre la vialidad que esa vialidad ellos la van a urbanizar ellos van a hacer esa calle como tal lo que menciona Víctor la conexión hacia 18 de marzo lo que tú mencionas es donde topa y conectar la 18 de marzo que es la salida de la colonia del Carmen ahorita su radio pues todo lo afectado es de ellos lo está haciendo de manera anticipada porque ellos pues quieren urbanizar pero no quieren empezar a urbanizar y después decirme ahora me pagas que es lo que traemos con el circuito interior en la parte que estamos haciendo del poniente acá la idea bien lo mencionas es un tema de 6, 7 años que por una circunstancia o otra ya está los levantamientos ya se está haciendo la propuesta el ingeniero junto con su familia accedieron a hacer esa conexión para nosotros tener un acceso en un futuro por Interlomas directo o por la parte de Lomas del Carmen o sea son accesos a nuestra área de donación de hecho en el plano van a ver un pequeño se va a suavizar una glorieta que se le gana a nuestra área de donación le ganamos como 600 metros a nuestra área de donación porque en ese suavizar pues son metros que son de nosotros o sea están en vialidad o están en área de donación pero todo eso o sea el trazo nos benefició como ayuntamiento pero aparte le vamos a dar un acceso a la población a un área de donación que ellos también los van a equipar para en su momento con arboleda o algo que se tenga que hacer pero hay acceso y vamos a tener el acceso como tal ahí en cierto hay un pedacito que ya está hecho si alguien lo transita está un pedacito hecho y pues ya cuando se haga ellos van a tener sus laterales en su espacio cuando se haga los trazos o perdón en este caso la obra central corre a cuenta del ayuntamiento la lateral es a cuenta de ellos ¿verdad? no sé Chacho ¿vas a hacer alguna pregunta? sí Luis Arturo así rápidamente ya lo comentabas tú o sea el tema es adelantarnos a las circunstancias y no hacerlo como la administración 2012 2015 lo hizo con el circuito interior en un término de ganar ganar ambas partes y estar obviamente en ese ganar ganar satisfechos todos supongo yo que ya está avalado por ordenamiento territorial y por la dirección de planeación y obras públicas ¿correcto? y no alcanzo a leer las letras chiquitas pero ok confío en que ya está avalado está avalado para mí el total está avalado que la afectación son 8.512.75 y la propuesta la propuesta es que se tome en vialidades en área de sesión pues en permuta del área de sesión de nosotros 6.003.83 en dos cuentas catastrales porque cuando el ayuntamiento recibió todos los metros lo recibió de diferentes lugares son 136 metros de una cuenta catastral y 5.866 de otra cuenta catastral todo eso se revisó para que repito no andar con problemas de que sí son los 6.000 metros pero de cuál cuenta no ya está tipificado de qué cuenta sale previamente revisado por Alfredo de que efectivamente las cantidades solicitadas solicitadas coinciden ya queda a solicitud pues que se nos hace si nosotros autorizamos de esta manera que es la propuesta del plano de la vialidad y 6.003 metros en el área de sesión con las cantidades y en dos cuentas catastrales por qué no en una sola porque por el polígono teníamos que quitarle esos 136 metros a una cuenta y los 5.800 a otra perdón regidor iba a comentar algo más no Luis Arturo nada más eso o sea si ya si es un término de ganar ganar no que el particular gane y el gobierno se friegue o viceversa y ya está avalado por las dependencias que lo deben de avalar pues creo que no hay mayor problema gracias comentarles que adolecemos adolecemos de repente un proyecto tráeme escrituras pues como te voy a echar voy a hacer un proyecto de una pavimentación tráeme la escritura de la liberación de caminos donde con esto ya lo tenemos oye queremos otra parte del circuito aquí está esto está liberado con toda la tranquilidad de esos metros están liberados van a ser 6.003 metros porque los otros los está haciendo en su vialidad el ingeniero Efraín entonces nosotros podemos vamos concursar por un proyecto y decirles esto está liberado no hay problemas porque perfectamente puedes empezar a trabajar eso es lo que repito como comisión hemos pedido de repente nos tardamos pero creo que bueno no creo creo que los nueve hemos trabajado y en el pleno todos por ir cerrando los temas a veces los tiempos no nos dan pero ir cerrando los temas y pues agradecer el apoyo de todos la propuesta en concreto es si vemos a bien la solicitud presentada donde estamos reconociendo los 8.512.75 metros cuadrados de afectación del circuito interior y autorizar que 6.003 metros punto 83 estén en el área de sesión de las dos cuentas catastrales que ahí se mencionan y el resto corresponde a la vialidad que ahora en el nuevo plano se conecta directamente al circuito interior ya no hace esa curva la vialidad conforme a los planos que se nos presentan favor de manifestarlo nada más Antonio a favor Antonio lo tiene apagado Antonio ok entonces seríamos 8 ahorita seríamos 8 de los 9 asistentes gracias Luis yo decirte que de los otros estaba a favor nomás este tuve problemas en mi conexión gracias Gus si alcancé a ver que levantaste la mano me gusta si gracias el siguiente punto este es de allá es el punto 8 también para este punto nos acompaña el director jurídico aquí si hubiese alguna pregunta la administración anterior es una solicitud de parte de Miguel González Navarro donde pide le autoricemos ceder los derechos que tiene reconocidos en el pleno del municipio según acuerdo 523 2015 2018 de fecha 18 de enero del 2017 y hace una propuesta de ceder lo menciono este señor también fue afectado en esa zona ahí si Conchita más o menos donde está mencionabas el vivero por ahí por ahí le afectaron el circuito interior a él le reconocieron la afectación a él le afectaron 6 mil y fracción de metros él pudo en su propiedad pudo hacer uso de una cantidad de metros casi 3 mil como área de donación pero el resto ya no tiene o sea el señor ya no tiene otra propiedad donde puede hacer uso o sea se le dio un reconocimiento que estuvo bien que se le diera el reconocimiento pero ahora dice sabes que pues no tengo otra propiedad a él se le reconoció pero él nunca cuantificó que la cantidad de metros de una donación que era el 16 y eso él porque así lo pidió él así lo pidió y así se le resolvió una vez que dice pues me quedaron metros a favor que no los puedo usar en ningún otro lado yo preguntándole al arquitecto Alfredo porque lo consulté a él cuando llegó la solicitud igual que a la dirección jurídica me dice Alfredo dice aquí lo que aplica es tema jurídico o sea ceder los derechos jurídicamente y la persona que los vaya a utilizar igual tendrá que apegarse al código urbano dependiendo de donde los utilice con los avalúos comerciales que corresponden entonces no es de que me dieron 3000 metros y acaso no pues presenta tus avalúos y los puedes puedes usarlos dentro del del código urbano de hecho el artículo 177 en su numeral creo que es el el tercero el cuarto ahí menciona varias varias características ahí no dice se pueden ceder los derechos el código urbano lo que hace es reglamentar cómo se usan los metros en este caso la petición es que él pueda ceder los derechos que tiene de ese acuerdo obviamente la persona que aquí él menciona que es José de Jesús Martín del Campo Padilla él cuando haga uso de esos metros pues tendrá que cumplir de acuerdo a avalúos y demás y ya quien quien presida la comisión en turno de obras públicas y de hacienda pues cuantificar como lo hemos hecho tráeme tus avalúos tantos metros son entonces se procede pero este es un tema jurídico yo aquí me auxilie con 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 sindicatura a través de la dirección jurídica de licenciado me dice no este es tema completamente jurídico porque es ceder los derechos es dar un cheque no es un cheque en blanco es un cheque cuantificado en metros y requisitado a las normas que establezca el código urbano de entrada el artículo 177 en sus diferentes numerales ¿sí? entonces esa es la propuesta si alguien tiene alguna pregunta repito aquí está el licenciado Enrique que nos puede resolver en la cuestión jurídica este Eduardo no emite un dictamen porque dice yo es el ordenamiento a mí cuando me digan oye voy a hacer válidos estos 3 mil metros pues él va a verificar que en la zona donde los está haciendo válidos pues se apeguen al código urbano de acuerdo a los valores porque cuando él tome los metros si a donde lo va a aplicar es en mayor cuantía o los 3 mil 800 se le van a hacer 2 mil pero eso ya son cuestiones de acuerdo a los avalúos ahí si entra el arquitecto Eduardo Alfredo o quien esté en su momento dependiendo el tiempo que él quiera hacer uso entonces aquí está el licenciado Enrique Víctor y Conchita si quieren aportar algo aquí está Enrique para que nos ayude sí gracias este nada más preguntar este la el uso este de los metros son directamente a la persona que solicita ¿no? la sesión de derechos no se puede aplicar a otra persona en otra propiedad necesitaría estar a nombre de él o me equivoco o va a funcionar ese es el problema bien quiero quiero pensar que entendí bien la pregunta del regidor Víctor de nuevo de nuevo cuenta buenas tardes ¿refieres que el reconocimiento de la afectación del señor Miguel no pudiera hacer la uso un tercero ¿es a lo que te refieres Víctor? no es así estrictamente en derecho él la tiene un reconocimiento de una afectación para hacerla valer en futuras urbanizaciones él ya no posee terrenos en donde utilizar dicha superficie al ser este reconocimiento de derechos un derecho transmitible por ser este derecho es comercialmente es transmitible es un cheque de 3200 metros y él lo está transmitiendo a un particular ¿cómo los van a aplicar? como lo explicaba ahorita el regidor Luis Arturo dependiendo del proyecto que tenga el arquitecto Martín del Campo irán cuantificando si son más o menos metros pero él está cediendo en los términos del derecho común o el derecho civil ese derecho que a él le representa un valor a un tercero las cuestiones técnicas que las reglamentará organización territorial si son más o menos metros dependiendo del proyecto y la zona a la que se aplique pero en derecho común los derechos son transmitibles y él está haciendo otra comisión y eso lo que él pretende obtener de usted a ver si quedó contestada la pregunta Víctor si nada más quería saber si por ley se podía hacer ese proceso obviamente al parecer sí este la cuantificación se maneja de manera directa obviamente de donde se desprende o donde quedó en deuda perdón donde se quedaron en deuda los metros y ahí se cuantifica la compensación o el equivalente a donde se va a donar o donde se va a aplicar obviamente no es correcto si ya sería de acuerdo al proyecto y la zona donde vaya a urbanizar el nuevo sesionario ah ok usted tenía también una pregunta sí era eso exactamente si estamos dentro de la ley si se ha hecho anteriormente y que en qué parte dice que sí se pueden donar o sea si es bien importante que lo que nosotros autoricemos esté dentro de la normatividad y amparado en la ley entonces sí en qué parte de la ley dice que sí puede haber un tercero digo creo que tiene que ser porque es como una herencia no él lo tenía y lo puede heredar a quien quiera o donar a quien quiera creo que sí se debe poner pero sin saber que sí estemos dentro de la ley lo que vamos a autorizar primero el derecho común reglamenta de la siguiente forma los bienes que se requiere para que un bien sea transmitido primero que exista y si existe que esté dentro del comercio existen los órganos del cuerpo y esos no son negociables no son vendibles y no por eso dejan de existir no son negociables no son materia de producto comercial entonces sí existe pero no está dentro del comercio los derechos como bien lo dice usted regidora Conchita es una herencia yo tengo derecho a los bienes que eran del autor de la herencia mi padre mi madre mi hermano quien sea quien me legó me otorgó la designación en un testamento entonces los derechos de afectación de una vialidad están dentro del comercio no hay prohibición expresa en el derecho común para que se transmitan el precio que ellos pactaron es problema de los terceros pero el ayuntamiento tiene el derecho de reconocer que ese terreno alguien lo tiene que hacer uso don Miguel de qué le sirve si no tiene terreno no va a ir a comprar otra fracción de terreno para hacer uso de sus metros le sale más caro el caldo que las albóndigas perdón por el ejemplo tan simple es el derecho común el que reglamenta si se puede o no transmitir el bien este derecho que tiene don Miguel está dentro del comercio no hay prohibición expresa es lícito el negocio por lo tanto es transmitible ya sería solo que ustedes lo tengan a bien o votar a favor o en contra yo creo que está dentro de su derecho y bueno si está dentro de la ley y su derecho y tenemos nosotros creo que aquí tenemos que agilizar las cosas no atorarlas entonces con todo el gusto del mundo si ustedes dicen está dentro de la ley y se puede hacer adelante por mi parte muchas gracias alguna otra pregunta de alguien no se nos vayas que yo en punto vario tengo uno por ahí aquí sigo antes de antes de someter la votación si parece bien que el licenciado nos anexe algún documento adicional en cuestión de alguna referencia de artículos o sea ya con lo que nos expuso nos dice que legalmente en esencia se puede aplicar para dejar de lado algunas interpretaciones pero nos puede decir sabes que con base o el procedimiento es el siguiente se ceden los derechos y entre ellos generan una escritura privada donde ya lo que corresponda con una información adicional y con todo gusto lo anexamos entonces si están a favor de iniciar este trámite para ceder los derechos expreso el señor Miguel Ángel González Navarro de los metros que le fueron reconocidos como afectación y son un excedente para él porque él ya hizo parte de uso de ellos que son 3.873.43 metros cuadrados a favor de José de Jesús Martín del Campo Padilla a favor de manifestarlo entonces nada más Toño es perdón es Miguel González Navarro yo lo leí como Miguel Ángel aquí la regidora está revisando los documentos y acertadamente me mencionó mi regidor yo no escuché el tema porque estaba se me fue la onda del celular no escuché pero yo algo que diga la mayoría estoy de acuerdo gracias Toño entonces asiento que se inicia autorizamos la sesión de los derechos de acuerdo a lo que ahorita nos expresó la dirección jurídica que es factible viable y jurídicamente proceder ¿sí? muy bien el siguiente punto sería puntos varios menciona la regidora Conchita que tiene un punto vario por favor gracias eh licenciado me gustaría saber qué pasó con las demandas no sé si sea yo perdón nosotros no escuchamos es que no te escuchan ellos yo sí espérame ah ok ponle en silencio ya espérame ¿me escuchan? a ver ahora sí ¿me escuchan? sí sí te escuchamos los demás sí pero Luis Arturo y Enrique no yo sí te escucho Conchita sí el problema es el celular de Luis Arturo están congelados los dos Miriam si le pones altavoz a tu celular nada más para que licenciada el de que nos escuche ya ya están así ya están en el tablo ya aquí estamos ok siguen congelados ellos pero sí me escuchan es lo importante a ver licenciado me gustaría que me dijera en qué proceso va la demanda que teníamos los regidores de obra pública y qué ha avanzado yo creo que esto no lo podemos dejar así a ver cuándo lo remedian sino sí saber en qué vamos es demanda hacia nosotros y hacia Luis Arturo y hacia el ayuntamiento pero sí saber en qué vamos y darle seguimiento no hay que dejar en saco roto que el señor va a perderla sino hay que ver en qué va regidora si me da más datos para poderle contestar de manera objetiva con todo gusto qué tema es de cuál demanda y inmediatamente voy por los documentos a oficina y le doy respuesta objetiva si me aguantan voy por los documentos los tengo Luis Arturo no sé si tú recuerdas Luis Arturo esa demanda tú llevaste esos documentos a Guadalajara donde venía son dos demandas una bien específica a nombre del ayuntamiento y otra a los regidores de obra pública los tengo aquí a la mano si me esperan un segundo o si Luis Arturo se acuerda cuál demanda es pero es no es la de Hacienda que es en general es referente supongo al circuito interior es referente al circuito interior no 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 el circuito interior voy por mis documentos ok ya ya es la demanda la demanda por la afectación del señor Isidro Aros esa es Conchita esa es Conchita el señor está demandando el señor está demandando la ilusión pasada porque él quiere que se le pague una cantidad de 100 millones de pesos 105 millones de precios por los eventos que le fueron afectados en la que González Carmito en el circuito interior efectivamente no es la demanda a la comisión o al pleno es una demanda que lleva un proceso jurídico yo como presidente de la comisión de obras públicas la presidenta como de la comisión de Hacienda y Sindicatura nos solicitaron que tendríamos que responderla firmando y entregar esa demanda es una demanda de la aplicación tal cual porque el señor que le dice a él se le ofreció momentos de levantamiento se le ofreció una cantidad de dinero por pagar y nos dijo que no que su terreno vale 105 millones de pesos y ese juicio continúa de hecho ahorita va a favor de nosotros en el último en el último recurso por cuestiones que ahorita no las menciono al público porque pues él tendrá que resarcir lo que no hizo y pues en los próximos 8 o 9 meses dará respuesta pero ya el último recurso lo tenemos a favor va a ser una demanda que va a seguir que gracias a lo que por ejemplo el día de hoy hemos hecho con el señor salvador de la torre pues como gestor del señor santos y con lo que hemos hecho con el ingeniero Efraín esto lo estamos evitando esta persona efectivamente está demandando al ayuntamiento desde la administración pasada por 105 millones de pesos más años en cuestiones de pagos de abogados por la afectación en ese cruce en eso va o sea el último recurso se nos notificó de que lo que él presentó no procede por algunas circunstancias que jurídico tiene ahí la información pero ahorita está a nuestro favor porque lo que aquí respondimos estuvo bien integrado él respondió y no con lo que él presentó no tuvo cabida habrá que esperar creemos nosotros que volverá a meter el recurso hacia octubre o noviembre esperando la nueva administración del inicio de la nueva administración el primero de octubre y va a volverlo a hacer a ver ahora por qué cuantía lo quiere hacer pero en eso va ahorita sí Luis Arturo había una que es al ayuntamiento y otra que venían los nombres de los integrantes de la comisión las dos demandas van igual a mí sí me gustaría que nos mandaran una copia a cada bueno por lo menos a mí no hablo por los demás de cómo va y cuál es lo que ha contestado si nos haces favor había una que venía a nombre de cada uno de los integrantes de la comisión entonces sí y otra específicamente tu nombre pero bueno a mí sí me gustaría que me mandaran cuál es el seguimiento cuál fue el último seguimiento porque nunca hemos visto una copia de una respuesta y están los nombres de cada uno sí de hecho la solicitud venía para la comisión de obra pública en relación de conocimiento porque es un trámite que tiene que ver con obra pública ya que la raíz de la afectación es haber llevado a cabo una obra como tal la información aquí está a disposición yo voy aquí con el director jurídico para ver la información cómo se nos puede generar sobre todo a manera de informe va en este proceder sabemos que hay documentación que cuando se signa pues quien la está firmando pues yo ahí está para yo no mencionarla por la cuestión de la confidencialidad que para nada ustedes de alguna manera están limitados a conocerla claro que la tienen que conocer yo le digo ahorita aquí está conmigo pues este Quique que nos dé algún informe mira de estos procesos cómo van es que en uno trae un recurso repito completamente en cuestión de apelación y otro en cuanto a la obra y otro recurso en relación a los términos que se le han fincado al no reconocérsele su personalidad jurídica o sea son dos cosas porque va por vertientes diferentes el señor lo está buscando de diferentes maneras pero igual le paso la voz al licenciado y ahora sí regidora ya ubicado en el tema y demás con todo gusto procedo a intentar contestarle de manera satisfactoria el señor Isidro Barba Cervantes por ahí demandó el pago de su afectación de 14 mil y fracción metros en las confluencias de las avenidas que mencionó el regidor y él pedía que le aplicáramos una regla igual a la que le aplicamos a los aldrete metro por metro entonces no es posible ellos hicieron una negociación buena o mala ya pasó ese es un tema ya visto y agotado el hecho es de que él no es propietario le voy a informar así muy rápido hay datos sensibles el primer recurso que él presenta de reclamo él lo firma título de dueño cuando su representación él es el albacea por lo tanto ese es el recurso en el que estamos ahorita en donde él pues no no obtuvo todo lo que quería está reestructurando sus apelaciones y haciendo valer los recursos que él estima pertinentes para ver si obtiene una respuesta favorable se equivocó de personalidad él demandó a título personal de él y de una señora creo que su esposa lo reclaman a título personal cuando ellos son albaceas entonces nada que ver la representación en eso consiste esta demanda luego en una segunda negociación se acerca con el síndico Chava y de 105 millones de pesos que nos reclamaba originalmente bondadosamente nos cede a 80 les bonifico 25 millones y además quiero 80 en la negociación situación a la que obviamente está desproporcionada y no vamos a acceder y no vamos a llegar a una negociación nos demandó la dirección jurídica y por indicaciones es lo quieres gánatelo y que sea el juez el que me lo ordene una vez que agotemos todas las etapas procesales pertinentes en eso va regidora en eso va esa situación el desconocimiento de su representación y de su calidad con la que comparece a demandar perdón creo que es de sus hermanas ¿no? es de la familia o sea es de toda la familia él por ahí hizo unos arreglos son detallitos complejos que bien usted conoce regidor un testamento complejo en donde dice te nombro representante libéralo consíguelo ¿cómo va a terminar a quién se le va a asignar? eso ya es cuestión del juicio civil pero en el juicio la representación con la que se ostentó a demandar al ayuntamiento se equivocó él demandó a título personal cuando en el juzgado solo tiene reconocido el carácter de albacea así es regidora Enrique sí mira la verdad es que a lo mejor ahorita no 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 me interesa tanto el saber el este ¿cómo te digo? en qué se equivocó y eso nada más en qué proceso vamos porque está el nombre de nosotros eso es lo único y sí me gustaría saber por escrito en qué proceso vamos y que fue lo que se contestó porque yo algún día hablé con Luis Arturo y me dijo en este momento vamos a mandar las cosas a Guadalajara pero bueno creo que confío en plenitud en que a todos y cada uno de los integrantes de esta comisión nos estén respaldando pero también es es obligación de nosotros el darle seguimiento a este tipo de situaciones porque pues es somos parte de ¿no? Con todo gusto regidora este terminando ahorita la sesión doy instrucciones para hacer los legajos de cuántos regidores integran la mesa y con todo gusto la vamos a llegar a la breve la regidora cuente con ello gracias este porque a raíz de que estamos autorizando estas cosas estos otros atorados o estas otras sesiones van a surgir este nuevos y cada vez más afectados que quieran recuperar y no queremos que que algunos y otros no sabemos que no como lo está poniendo si las cantidades y todo él algún día a la mesa se acercó a platicar con nosotros pero sí darle seguimiento porque no para que no quede ahí gracias este licenciado para servirles alguien más tiene alguna pregunta o algo algún comentario chacho bueno es otros puntos varios pues pero abonando un poquito a este tema este solo agregar ven lo que sucede cuando empezamos a construir cosas en terrenos que no son de nosotros y aquí estamos hablando de nosotros como gobierno municipal que nos está tocando estos temas de los de las personas afectadas pero no olvidemos de los que iniciaron este irresponsable hecho que fue la administración fue el ayuntamiento la administración 2012 2015 lo he repetido muchas veces pero necesito que nunca se nos olviden porque no es posible que una obra que estaba presupuestada en 40 50 millones de pesos al final nos va a salir muy cara por aplicar el famoso dicho de matenlo luego viriguamos es correcto chacho como bien lo mencionas lo que mal inicia aquí seguimos acarreando consecuencias un mal procedimiento de liberación del derecho de vía termina en estos procesos y máxime que tenemos un antecedente de la familia al drete donde se le da una permuta de metro por metro las circunstancias y demás detallitos finos que nosotros desconocemos lo que se dio arriba o debajo de la mesa eso ya no nos interesa y el demandante quiere que apliquemos un principio de derecho administrativo a circunstancia igual quiero un trato igual si a lo saldrete le diste metro por metro pues yo quiero metro por metro y aquí vale a 14 mil pesos el metro y quiero que me lo pagues así entonces es ahí donde el señor creyó que se había sacado la lotería sin comprar boleto pero si es producto de una mala mala práctica de liberación de un derecho de vía es correcto chacho tu apreciación alguien más pues muchas gracias yo estoy a sus órdenes cualquier cosa saben donde me encuentro y con toda la confianza del mundo lo que yo les pueda servir sigo estando a sus órdenes buenas tardes buenas tardes gracias buenas tardes gracias enrique buenas tardes licenciado ok aquí pues ya para si no hay otro punto vario yo para ah victor dos dos perdón entonces para anotar victor y luego chacho ah ok muchas gracias arquitecto Luis Arturo bueno haciendo un poco de de memoria por decirlo así si recuerdan este por el año dos mil dieciséis se realizó la remodelación de la plaza principal de aquí de San José obviamente ahí tenía cantera rosa de un espesor de entre nueve y diez centímetros la cual actualmente está en el en una parte del cementerio de aquí de la población y bueno aprovechando un poco del plan de movilidad que va direccionado vamos a andadores o áreas peatonales pues la idea es de un servidor y de algunos del pueblo hacer un andador en cualquier lugar del pueblo con esa cantera en base a que esa cantera se pretendía en su momento instalar en las vialidades alrededor de la plaza se dio un comentario verbal por parte del director de obras públicas en su momento donde la cantera supuestamente no daba la resistencia entonces bueno si no va a funcionar para una vialidad pues para un andador es muy recomendable hay algunos puntos para realizar andadores aquí en el pueblo que es la calle Moctezuma y bueno puede ser en la desviación o en otras partes yo quisiera hacer como una lluvia de ideas si lo ven bien que se instalaran por decir primera propuesta en la calle Moctezuma y a lo mejor aperturar al pueblo ya que la cantera es del centro de la población y que el pueblo a lo mejor pudiera opinar para ver donde la instalamos ya que también está estorbando de cierta manera ahí en el cementerio y creando ratones y no sé que tanto haya por ahí ahorita en ese punto no sé cómo lo vean si lo metemos por medio de comunicación o alguna otra idea que me puedan apoyar nos puedan apoyar como pueblo es cuanto Conchita creo que tendríamos que saber primero cuántos metros cuadrados tenemos para saber a qué nos alcanza para saber en dónde para que no quede parchado para que sí se haga un andador es una excelente idea y un andador muy bonito y bueno hasta en el si dices que lo tienen en el cementerio hasta no sé cómo está el cementerio pero las banquetas de cantera tendría un uso para toda la población y se le daría no sé cuántos metros sean pero sí sería importante primero saber cuántos metros son y sí saber como dices tú a lo mejor a dónde lo quiere mandar la población pero sí aprovecharlo ya porque después va a estar toda desmolachada rota y además nido de rotas y demás y se va desbaratando y se va perdiendo entonces creo que es una muy buena iniciativa el aprovecharlo y aprovecharlo ya y también ver con qué presupuesto se haría por la colocación del andador y todo pero primero los metros cuadrados que tenemos y qué es lo que se podría rescatar de estos yo creo que son aproximadamente mil eran un poco más y no mal recuerdo por ahí tengo los planos voy a revisar y ya este le pasaría yo creo que el dato a Luis Arturo por si se genera un proyecto o algo tener el dato tal cual de lo que había de cantera obviamente cuando se remodeló la plaza pues yo creo que a lo mejor un 5% un 8% no sé por ahí 8% de la cantera que yo creo que quedó un poco desmolachada pero igual se puede arreglar pero se contemplaría un 8% un 10% a lo mejor de merma de la cantidad total de metros igual lo reviso y se lo paso a Luis Arturo y a ver qué a ver qué podemos implementar no sé cómo lo vean yo Luis Arturo Gustavo si si me permiten este dar mi punto de vista este yo sugiero que que no se que no se publique una encuesta porque se genera un chorro de opciones y luego no concretamos nada y luego no damos gusto a la población yo sugiero que más bien si ustedes ya tienen determinado regidor algún área necesaria donde vean que hay un flujo alto de de peatones pues que lo promuevan ahí dentro de aquí de la comisión podemos determinar pero o sea invitar a toda la población a opinar me parece que que puede ser un caos ese es mi humilde punto de vista gracias bueno adelante si gracias bueno respecto a este tema concuerdo totalmente con gustavo no no creo que saldría el tiro por la culata estoy a favor obviamente que se reutilice eso para lo que se necesite pero nada más si este hacer mención que recordar que nosotros no somos técnicos somos el legislativo del municipio entonces aquí este yo recomendaría enviar esta petición como un punto de acuerdo a la dirección de planeación y obra pública que ellos vean revisen analicen cuántos metros hay qué se puede hacer dónde se puede implementar pero ellos porque nosotros este pues no no estamos capacitados en el sentido de tomar decisiones técnicas yo sí pediría eso gracias ok no pues estoy de acuerdo las primeras de las propuestas del regidor gustavo si hay un un andador bueno perdón un camellón en la calle moctezuma muy amplio donde se puede instalar esa cantera el flujo de personas que circulan por ahí es muy alto de hecho ya ha habido muchas peticiones verbales ya que por aquel lado está una empresa paté y mucha gente circula por esa parte y comentan que pues la calle igual está en condiciones un poco perioradas no hay banquetas tampoco en las laterales entonces sería muy viable en ese punto y por el otro lado la propuesta del regidor Rigoberto también se me hace muy acertada obviamente con esa idea ya se tiene un levantamiento ahí en ese punto y que obras públicas determine este técnicamente si es viable realizarla ahí y que se genere el proyecto obviamente ya tienen el levantamiento de esa de esa vialidad como tal cuanto hay camellones y creo que parte de las palmas y lo que existe ahí actualmente eso alguien más en relación a este punto entonces Víctor pedirte si nos hace nada más el escrito y ya para ya yo lo anoto entonces como punto de acuerdo para turnar las obras públicas y que ellos verifiquen técnicamente como se menciona si están a favor manifestarlo y lo anoto como punto nada más esperando el escrito Víctor gracias adelante tenía punto vario regidor Rigo si gracias Luis Arturo también como punto de acuerdo si lo tienen a bien y va en tono a esta comisión donde hemos visto muchas situaciones de jurídicas de derecho yo he aprendido hoy muchas cosas y bueno tiene que ver sobre todo con el reglamento de construcción reglamento de construcción nos dice muy claramente que ningún particular puede o debe de iniciar obra alguna a construir obra alguna si no cuenta con el permiso adecuado para la misma y esta este punto de acuerdo es porque varias personas me han preguntado respecto al tema de dos obras en específico y yo quisiera saber si ya se cuentan con los permisos correspondientes uno tiene que ver con una obra que se está haciendo en la avenida Ricardo Alcalá y la calle Caro Galindo donde es un complejo de departamentos residenciales de 14 pisos algo algo padre por lo que se ve en el video que he visto pero es algo nuevo y totalmente diferente aquí en Tepatitlán desconozco si si es viable o si el reglamento permite este tipo de construcciones lo que sí comento es que a mí se me hace muy raro que un día pasé por ahí y no había ninguna lona respecto a la obra al siguiente día vuelvo a pasar por ahí y ponen una lona con ese edificio y al tercer día que pasé por ahí quitaron la lona y me llamó la atención eso y obviamente varios vecinos de ahí de esa calle de Caro Galindo sobre todo que me han preguntado respecto al tema y yo sí quisiera saber y lo otro tiene que ver con la obra que ustedes ya saben que se está haciendo precisamente en el cruce de lo que hablábamos hace rato del circuito interior y la González Carnicerito exclusivamente en el arroyo que está ahí y desde hace tiempo se ha estado construyendo ahí el se ha estado cubriendo se me fue ahorita la palabra el arroyo con piedra y cemento y yo preguntando en obras públicas me comentaban que están así pero esto es la construcción del machuelo no el machuelo no perdón se me fue el nombre pero sí me estaban diciendo en obras públicas que estaban protegiendo de alguna manera ese arroyo pero la intención era construir sobre el arroyo y que obviamente para ello se necesita un permiso la Comisión Nacional del Agua y que según eso estaba en trámite pero por lo que me enviaron unas imágenes unas personas como que ya están construyendo o ya están tapando el arroyo es decir yo quiero saber yo creo que ustedes también si ya están los permisos adecuados para la construcción sobre el arroyo y obviamente pues solicitarlo por escrito de estas los permisos de estas dos obras quizás tú Luis Arturo tenga más información a respecto de la obra de Ricardo Alcalá está de hecho yo le sugería al jefe de construcción a Roberto que lo tocara el tema con el colegio de arquitectos curiosamente bueno curiosamente el CUS y el COS los coeficientes de construcción en relación a los metros sí se dan pero ahí lo interesante es un tema yo le dije tómalo como tema con el colegio de arquitectos porque sí tiene los permisos para construir la lona cuando yo paso a ver la obra la lona tenía tres errores de ortografía en lugar de decir precaución decía precuaciones si alguien lo pudo ver y yo le dije a Roberto cuando menos que se van a poner la lona la pongan de manera correcta tenía error de ortografía esa vez ya después no supe pero técnicamente de acuerdo a los lineamientos de construcción en cuanto a niveles y en cuanto al CUS y el COS que Víctor y Gus lo saben mucho más yo lo investigué un poquito para saber por qué hacia arriba se va construyendo menos menos porque tiene que tener en su último nivel 15 metros de uno de sus paños hacia un lugar esta obra cumple con los requisitos en cuanto a los coeficientes de construcción del sótano y hacia arriba de la otra obra estaban interviniendo la parte y sí efectivamente ellos hicieron sus trámites ante la Conagua para poder hacer los posteos en cuanto al arroyo pero de ahí más yo ya no sé pues ahorita sí hay unas fotos donde ya taparon esa parte y ya le echaron tierra en la parte superior pero con gusto le digo a la jefatura de construcción le turnamos pues al director de obras públicas más bien y él que lo vea que nos diga de esa esquina de Ricardo Alcalá y creo que es Caro Galindo o artículo si cumple igual es un tema interesante repito yo le sugerir al jefe de construcción a Roberto que lo tocaran porque también TEPA va a empezar a crecer de manera vertical no podemos cegarnos a que va a crecer ahí ese espacio en concreto por un lado es un uso de suelo mixto y de servicios por Ricardo Alcalá y por la parte de arriba es habitacional entonces tiene los dos usos de suelo para cuestión de aplicar las servidumbres creo que van a quedar servidumbres de 5 metros pero también las alturas en relación a la proporción de metros construidos así me lo explicaron si lo cumple pero pedimos para que nos lo haga de conocimiento y yo lo menciono así quien de alguna manera presida comisiones como obra pública y demás TEPA necesita empezar a contener el crecimiento de la población geográficamente y para eso tendremos que modificar algunos reglamentos de construcción cuidando siempre el beneficio de la sociedad me queda claro pero TEPA tiene que empezar a crecer de manera vertical en algunas zonas donde realmente desde el principio con los proyectos visionando a TEPA a 25 años no apagando fueguitos sino a ver esta zona va a permitir un crecimiento vertical como servicios entre más crece TEPA de manera horizontal menos alcanzamos a dar servicios las rutas de transporte los sistemas de agua los sistemas de la recolección de basura al ser más extendido pues se vuelve más complicado aclaro no es limitar es tratar de manera ordenada porque TEPA va a seguir creciendo somos una ciudad industrial una ciudad a nivel Jalisco me atrevo a decir o sea fuera de la zona metropolitana somos el número uno pues en producción y demás pero en ese sentido regidor con gusto lo turnamos el escrito para que nos hagan de conocimiento ahorita en lo general les puedo dar esa información ok va te agradezco Luis Arturo y bueno comento esto por lo siguiente efectivamente pues hay que tomar TEPA está creciendo hay que tomar otro tipo de decisiones pero apegados al reglamento entonces a mí me preocupa que en otras ocasiones hemos platicado del tema de los fraccionamientos y sobre todo los campestres y hemos pedido la supervisión de los mismos para que no nos pase que ya pues ya se hizo y se fue por la Comur en el caso de la cabecera municipal estas dos obras en especial que son a todas luces vista por muchos ojos todos los días la lógica me dice que deben de tener un permiso de construcción ya porque si no lo tienen estamos hablando de algo muy delicado que incluso digo estoy pensando un poquito más lejos pero es que a veces así pasa el no haber visto estas dos obras tan grandes que se están haciendo y que se construyan sin permiso alguno o que se permita construir sin permiso alguno equivale entonces a que nosotros como gobierno estamos haciendo algo indebido e incluso al despido de las personas encargadas de estas áreas eso es una por lógica espero que si tengan sus permisos correspondientes porque ellos siguen trabajando todos los días de todos modos carmelita muchas gracias Luis Arturo buenas tardes a todos abonando un poquito a lo que nos comenta el regidor Chacho bueno a mi también varias personas me han preguntado acerca de estas dos obras pero más acerca de la obra de González Carnicerito cruce con circuito interior yo tengo entendido que la ley del agua o de ríos o no sé cómo se denomine esta ley determina que se tienen que respetar cierta cantidad de metros del arroyo o del río para construir entonces a mi si me gustaría mucho tener una copia ver una copia tener en manos una copia del permiso que da el Estado la Conagua no sé quién le corresponda dar esos permisos sí me gustaría tener ese permiso para yo mostrárselo a las personas que están muy inquietas por esta construcción ya que no sólo no se respetaron los metros cercanos al arroyo sino que se tapa el arroyo se cubre el arroyo y se va a construir sobre el arroyo o sea que esto no es algo usual es totalmente inusual no estamos acostumbrados a ver este tipo de obras y la gente está inquieta y está preguntando constantemente yo creo que aparte del regidor Chacho y de una servidora yo creo que a otros regidores también les ha llegado preguntas y comentarios entonces esto da pie a que a aquellos que tengan terrenos cerca de un río o de un arroyo apoyándose en esta obra quieran hacer lo mismo quieran tapar y aprovechar ese lugar para para construir o sea si es interesante conocer quien otorgue el permiso y tener una copia del mismo porque pues se supone que todos los ríos y los arroyos son federales no no le corresponden a nadie ni siquiera al municipio o estoy equivocado no de hecho comentarles la obra de Ricardo Alcalá con Caro Galindo es plenamente municipal permisos y todo lo que está en González Gallo y Circuito Interior lo que se está interviniendo ahorita es de índole federal si ellos empiezan a echar bardas por donde está la gasolinera ahí inmediatamente el municipio interviene ahorita no es que no haya intervenido vamos a girar el escrito pero la parte de jurisdicción municipal es después de esos metros si ellos empiezan a echar alguna infraestructura obviamente ahí va a estar de parte de lo que es la dirección de obras públicas pero efectivamente es la Conagua directamente cuestiones federales los que hacen yo con gusto hago el escrito hoy no alcanzo si lo quiero aclarar hoy no alcanzo ya pero mañana aquí vamos a estar lo genero se los envío pero en lo económico le voy hablando al ingeniero Francisco para que vaya teniendo la información de quien él corresponde y en algún momento si quieren citar hasta el arquitecto que está llevando a cabo la obra pues estaría bien que nos dijera algo en algún momento y con gusto lo hacemos muchas gracias pues esto nada más con el fin o sea a mí en lo personal yo quiero aclarar a mí no me afecta en lo absoluto yo nada más por lo que decía Chacho que no se vaya a estar haciendo algo que no es legal y que nosotros estamos dando la cara como ayuntamiento como administración como este periodo de administración pero o sea en lo personal a mí no me afecta nada solamente en el lado legal que representamos nosotros es todo muchas gracias no sé si alguien tenga algún otro punto entonces de los puntos varios dos quedan como puntos de acuerdo el otro fue un punto informativo y con gusto mañana hacemos llegar entonces si no hay perdón si no hay más puntos que tratar siendo las dos de la tarde con cinco minutos damos por terminada esta sesión número 59 de la Comisión Edilicia de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública muchas gracias Chacho a sus órdenes para junio